Estaban con tus hijos Y que es el mamá mía Iban de unas fin de semana y yo los vi de lejecitos Y ahora están en Disney O sea, les fomentan mucho el teatro La diversión sana y familia Siempre, siempre No solamente es el cine Ok, segunda llamada Eli, lo más importante Eli, chicos No, 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 no Así que no sabes a ver finanzas Si no tienes algo de pintura y de música En tu haber El teatro en particular, ¿qué te deja? Porque si bien has hecho muchísima tele Creo que el teatro es como algo diferente para los actores Mira, para mí todos los medios He hecho cine, he hecho teatro He hecho series, he hecho televisión abierta Y siempre estoy aprendiendo Son técnicas diferentes Para cada una, sus públicos diferentes Para cada uno de ellos Y la verdad A mí lo que más me deja es poder crear Una vida, una vida que no tiene nada que ver con la mía La creación de los personajes Para todo tipo de cosas Para teatro, cine, televisión Serie O lo que sea Hasta radio he hecho también Es algo hermoso ¿Cómo has sido? Yo siento que eres una persona Que ha desarrollado mucha inteligencia emocional Que con los años has aprendido Tienes una carrera muy complicada Todos los actores tienen una carrera complicada En tu caso Pues te han tocado algunos golpecitos en la vida Pero yo creo que tienes una gran inteligencia ¿Algunos? Pero sí, esto dejo que lo has manejado con inteligencia emocional He tenido la fortuna de contar con una mujer Sumamente inteligente emocional Que me ha guiado He tenido la fortuna también De haber aprendido A la mala Pero aprendido De eventos y momentos Que desafortunadamente yo no me puse Pero pues me despuso la vida Y finalmente pues ahí está El resultado de mis acciones Y no reniego Porque finalmente Cada hecho tiene una reacción Cada acción hay reacción Jorge, por último De mi parte Oye, Dios te bendiga ¿Qué nos dices del comunicado Que salió de la obra De este supuesto pleito Entre Cristian de la Fuente Y Pablo Montero ¿Qué más puedes contar? No, es mentira Ellos se llevan a todo dar Estamos muy bien Me lo preguntaron ahí atrás Nosotros estamos haciendo una temporada De teatro bastante interesante Muy bien Y seguimos trabajando muy bien Todos somos humanos Todos tenemos Nuestros bemoles Todos Y todos tenemos Nuestro carácter Pero todos tenemos Mucho respeto mutuo En esa compañía No hubo pelea Una cariño